Amigos de Hora Cero.mx, yo soy Yamiri Rodríguez y en este jueves en la vuelta a Veracruz en un teclazo les voy a platicar que ya van 67 homicidios documentados por el Secretario de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública tan solo durante el mes de abril. Sin embargo, colectivos manejan otras cifras que son aún mucho mayores. Tan solo esta semana una mujer fue asesinada junto con su hijo de nueve años y los casos desafortunadamente se siguen dando a lo largo y ancho de la geografía veracruzana. Tampoco se ha podido avanzar en el tema de las alertas de género, de ahí que urjan la necesidad de que el gobernador entable ya diálogo con estos colectivos y se pueda explicar cuál es la estrategia que se sigue para frenar los feminicidios. Recordemos también que el Instituto Veracruzano de las Mujeres está acéfalo, una encargada de despacho, pero es urgente el nombramiento de una nueva titular. De esto y más le platicaré este día en la vuelta a Veracruz en un teclazo aquí en horacero.mx. Yo soy Yamiri Rodríguez. Gracias por ver el video.